Últimamente escuchamos por todos lados que el vino mexicano va ganando poco a poco un lugar relevante en la industria a nivel mundial. Pero según el etnólogo Jesús Díez, autor del libro El ABC del Vino, todavía falta construir algunos eslabones para que esta cadena se termine de engranar exitosamente. Producimos poco para que el vino mexicano se conozca en casi todo el mundo, ¿no? Ya nos conocen en algunos lugares donde hay concursos, hay mucha gente que viene de otras partes del mundo y tiene que probar vinos mexicanos dentro de los concursos. Se asombran cuando ganamos muchas medallas dentro de los concursos y entonces empiezan a voltear a verlos. El problema es que no tenemos muchas hectáreas todavía de cultivo. A pesar de ello, las regiones en donde se produce vino en nuestro país se han ido diversificando a la par de las variedades y marcas. Hay muchas regiones de vino, ¿no? Hoy las nombramos Chihuahua, Guascalientes, Guanajuato, Ensenada, en Puebla están haciendo vinos. O sea, en muchos lugares están haciendo vinos, ¿no? Vale mucho la pena. Ya tenemos la calidad y estamos generando toda esa infraestructura, tanto legal como tecnológica, para que los vinos sean maravillosos. ¿Qué le hace falta a una buena botella de vino para que la experiencia de probarlo sea perfecta? La respuesta parece sencilla, pero no lo es. El platillo adecuado para el maridaje. Cuando entras al mundo del vino, si solo entras al mundo del vino, no le encuentras el placer completo. El placer completo es tú comes y tú tomas un vino. Y entonces al juntarlos haces el placer completo. Si lo haces de una manera práctica, sencillo, con un poco de fundamento, llegas a un disfrute enorme dentro de la comida. Empezando con vinos muy sencillos primero. Blancos, rosados, tintos jovencitos, de no mucho alcohol, de no mucha estructura, que no sean complejos. Si empiezas así es muy fácil entrar al mundo del vino. Luego brincamos de rango. Vamos brincando de rango en precio, en estructura, en calidades, en conocimientos, en zonas. Entonces vas brincando y vas conociendo y te vas haciendo universal en el mundo del vino. ¿Cómo aprendes? Probando. Cuando vas a un restaurante tienes que salir contento, feliz, con una sonrisa inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso. No se arreglan problemas comiendo. Estamos equivocados. No se acuerdos en eso. ¿Sí? No se hace un negocio comiendo. Se come después de hacer el negocio. ¿Sabías que tomar un buen vino produce endorfinas? Cuando tú tienes una felicidad interna generas una cosa que se llama endorfina. Esa endorfina, que es la hormona de felicidad, se da porque se activa tu cerebro. Porque cuando entran cuestiones aromáticas y gustativas, solo con las aromáticas se activa un tercio del cerebro. Pero cuando entra la gustativa, se activa el 100% del cerebro. Se ilumina el cerebro.